Una tradición renovada, vuelven los Juegos Campesinos después de 14 años el gobierno departamental en cabeza del doctor Luis Enrique Duzán realizamos los Juegos Campesinos en el departamento de Lula Los invitamos a los zonales, el sábado estaremos en Suaza y Yaguara y el domingo en Rivera y la Argentina 5.000 labriegos estarán compitiendo en deportes como fútbol de salón, minifútbol, atletismo, entre otros pero también los Juegos Tradicionales que siempre recordamos en nuestras zonas rurales el yoyo, la coca, será una fiesta deportiva donde después los mejores estarán en la gran final del 18 al 22 en Pitalito así culminamos la fiesta deportiva más grande que tenemos en el departamento de Lula en donde nuestros campesinos son nuestros grandes protagonistas